Y el pastor con su rebaño, con su sonrón y las vacas, que desde el luz o campana, y desde el mar a su amada. Y la gente por el prado, no dejará de bailar, mientras se escuche una goita, o de la silla en el lagán. Y mientras se escuche una goita, o de la silla en el lagán.